El sindicato de burócratas En el lugar estuvieron los cuatro candidatos quienes marcharon tomados de las manos El indicador de calidad del aire del Ayuntamiento de Mexicali Indica que la ciudad se encuentra en alerta naranja Por una alta concentración de partículas 2.5 La alerta naranja indica que las condiciones son dañinas para personas con problemas respiratorios Como el asma Por lo que deben restringir su actividad física al aire libre En conmemoración a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo Que en el año de 1848 cedió California, Arizona, Texas y Nuevo México a los Estados Unidos La organización Ángeles Sin Fronteras Realizó una manifestación pacífica en las inmediaciones de la Garita Centro Sergio Tamay, director de esta organización Comentó que en estas fechas hacen las que las deportaciones están generando al por mayor Y seguirán fluctuando por el resto del año Debido a que la reunión pactada con el presidente municipal Gustavo Sánchez Para el día de hoy alrededor de las 4 de la tarde Se empalmaba con la mesa de diálogo a entablarse con el gobierno del estado El comité ciudadano optó por posponerla para mañana viernes Será hasta mañana viernes alrededor de las 2 de la tarde Que se reanude la mesa técnica de trabajo entre los manifestantes Y el 22 ayuntamiento de Mexicali Una mujer fue arrollada la mañana de este jueves Por un camión de transporte urbano perteneciente a la empresa Tusa Con el número económico 132 El cual cuando circulaba por el boulevard Lázaro Cárdenas Frente a la empresa Jumex Impactó violentamente a la fémina Quien falleció en el lugar del percance El sitio fue acordonado para el arribo de los peritos De la Procuraduría de Justicia del Estado Gracias por ver nuestro resumen de noticias Lo invitamos a que siga informado de los últimos acontecimientos A través del portal de noticias de La Voz de la Frontera Así como en sus redes sociales Síguenos y únete a La Voz de los Cachanillas Gracias por ver el video